Como Henry Astudillo Leal, de nacionalidad venezolana, fue identificado el hombre que fue hallado muerto la mañana del domingo en el lote del IDEMA, ubicado en inmediaciones del mercado público en Valledupar, en hecho que están siendo investigados por las autoridades. De Henry Astudillo Leal se conoce que llegó procedente del país vecino de Venezuela, al municipio de La Paz, en donde convivía con una pacífica y tenía una niña de 12 años. Esta tarde fue sepultado con la asistencia de sus familiares.